¿Cómo se convierte el cielo en un espacio habitable? ¿Cómo se patinaría sobre el mármol? Mi nombre es Ana María Poveda Pérez, soy artista de la Universidad de los Andes con énfasis en artes plásticas y proyectos culturales con opción en antropología. Me gradué de la universidad en el 2017 y luego en el 2018 realicé un máster en diseño de espacios en la Universidad Autónoma de Barcelona. También este año la Fundación Carolina me ha otorgado la beca para cursar el máster de investigación en arte y creación en la Universidad Complutense de Madrid. Mi principal interés en el arte es la pintura y la instalación. Construyo espacios que entablan una relación escenográfica con el agua, el cielo y el mármol. Utilizando la pintura figurativa como imagen abstracta y la pintura abstracta como imagen figurativa. Lo que conceptualmente me lleva a generar narraciones que visualmente son antagónicas entre ellas y que buscan poetizar lo que no es para que así llegue a ser. Entonces, básicamente, busco poetizar el opuesto del objeto o la materia con la que esté trabajando. En mi trabajo me concentro en las cualidades físicas de los objetos que estoy utilizando o que usualmente represento. Así, me enfoco en resaltar las potencialidades de estos para contrastarlos con su ser en acto. Esto es muy interesante ya que me lleva a diferentes resultados o niveles de diálogo con el espectador. Al final, es un juego con la percepción precondicionada que tenemos de la realidad, traducido sobre ciertos materiales y espacios. Mi obra seleccionada para esta versión del PUA se titula Frágil para patinar entre el cielo y el mármol. Para comenzar, podría decirse que esta obra son relaciones ambiguas que cuestionan la realidad con la representación. En esta obra, quería generar un espacio que hablara sobre la fragilidad jugando con dos elementos opuestos, el cielo y el mármol. Comencé con las siguientes preguntas. ¿Cómo se convierte el cielo en un espacio habitable? ¿Cómo se patinaría sobre el mármol? Así, decidí que para esto, irónicamente, se seguirían tres pasos. Primero, generando un contenedor artificial. ¿Alguna vez han visto la película de Truman Show? ¿No se maravillaron de ese cielo falso? Ese cielo que delimitaba todo y contenía todo un set de grabación. Era el límite de lo real, artificial y virtual. Segundo, será un lugar estático que se desarrollará en la memoria. Todo lo que cambia deberá ser registrado y así será estático. Pararemos todo lo que tenía movimiento en nuestra memoria. Será una galería de imágenes infinitas y cada una diferente de la anterior. ¿Alguna vez han leído Las babas del diablo de Julio Cortázar? Es el manual supremo para explicar lugares estáticos proyectados en la memoria. ¿Recordarías ayer a las once de la mañana cómo estaba el cielo? ¿Recordarías el salto del patinador en ese momento? Tercero, será un camino que conducirá a ninguna parte. Al principio pensaba que este proyecto debía ser un espacio físicamente habitable. Luego de empezar a esculpir un modelo en 3D Max, comprendí que desde este medio mi proyecto cobraba más sentido. Una construcción visual a través de medios virtuales lograba generar realidades y representaciones opuestas que se unían y buscaban desde lo artificial proponer una narrativa en donde se cuestionaba y poetizaba la fragilidad de un espacio físicamente inexistente. Después de varios bocetos, la escenografía virtual quedó totalmente montada en SketchUp y 3D Max. La idea es continuar este espacio y mantenerlo siempre habitado por medio de avatares. Estos generarán diferentes acciones, principalmente de patinaje con el entorno. De esta forma, las posibilidades de acción son completamente infinitas. Es un espacio sin leyes físicas ni normas. Así, se irá generando un registro fotográfico de cada acción. Cada salto será registrado. Como espectador, ¿de qué forma habitarían esas esculturas y este espacio virtual? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!